Música Hola que tal, ahí está la canción de Entre tus alas de Camila Bueno, la canción está realmente sencilla, vamos a llevar los mismos acordes en toda la canción Así que pues vamos a comenzar con lo que viene siendo la introducción de la guitarra Este, aquí pues la pasé en el piano, más o menos, no exactamente Pero pues este, vamos a comenzar, ya saben, van a aparecer las notas en pantalla Y vamos a comenzar con la introducción que es así Música 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 Bien, en unas partes me equivoqué, así que no van a salir el nombre de la nota donde me equivoqué Para que no haya tanta confusión, es que como tiene muchos arpegios me confundo, ok Pero pues ahí va otra vez sin las notas, ok Para que sepan más o menos cómo es Música 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 Ok, entramos ya a lo que viene siendo el verso Vamos a llevar los siguientes acordes Música 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 Si mayor, ok Volvemos a repetir Música Música Ahora, ahora hacemos un Si mayor con bajo en Fa sostenido Tocamos Re mayor Mi mayor Y Fa sostenido mayor, ok Ahora, nos vamos al precoro Descubiré tu Música Bueno, en esa parte Vamos a hacer La sostenida menor Sol sostenido mayor Y Fa sostenido mayor Se vuelven a repetir los mismos tres acordes Y terminamos rematando En Fa sostenido mayor Y en Sol sostenido mayor Ahora, entramos a lo que viene siendo el coro Un Dos 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 Tres 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 Bien, en el coro Vamos a llevar Do sostenido mayor Después Fa menor Después B Si mayor Y terminamos en Fa sostenido mayor Ok esta sería la primera parte, segunda parte rematamos así, acabamos en fa sostenido mayor y rematamos en sol sostenido mayor segunda parte igual do sostenido mayor fa menor si mayor y sol sostenido mayor ahora me voy a saltar al final porque todo se vuelve a repetir este es el final la guitarra se queda arpegiando ok, nos quedamos arpegiando fa sostenido mayor, ok estoy hablando ya del final en el coro cuando va a acabar y después ok, ahí en esa parte pues vamos a hacer lo que viene siendo igual los acordes del verso fa sostenido mayor y ahora si mayor con bajo fa sostenido y contigo puedo tocar vean la mano aquí en la mano izquierda estoy haciendo re y vean la mano derecha lo que hace ok tanto tiempo y bueno ese sería el tutorial espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video